Canadá 2021-2022. Este año llenamos las calles de Canadá con lo mejor de México, sus aguacates. Llevamos a cabo varias acciones para llegar a más abolovers. Estas son algunas de ellas. Transmitimos tres videos especiales en pantallas digitales XXL para comunicar los mensajes clave de aguacates de México de manera creativa y colorida. Alcanzamos más de 20 millones de impresiones en un mes. Para mayores resultados, implementamos publicidad digital en momentos clave. Dividimos nuestra campaña nacional en dos segmentos y hemos alcanzado más de 3.6 millones de abolovers en todo el país. Y logramos casi 14 millones de impresiones en seis meses. Foodism. Aparecimos en varias partes y colocamos un anuncio de doble página en la revista Foodism. Por el éxito que tuvo, preparamos una edición especial para el 5 de mayo. Para lograr más impacto, tomamos su sitio web y aparecimos en sus newsletters. Moaparente. Nos asociamos con esta revista para padres y dos mamás influencers. Para mostrar cómo los aguacates son la fruta perfecta y versátil para los niños en la temporada de regreso a clases. Canadian Growser. Tuvimos la exclusiva del reportaje especial sobre el aguacate en el informe anual 2021 de Fresh Report, que se publicó en Canadian Growser, una revista estratégica para los profesionales de la industria alimentaria. Food and Drink. Impulsamos la versatilidad de los aguacates de México en un artículo del 5 de mayo en la revista Food and Drink. Con el tequila José Cuervo compartimos con los lectores un cóctel y una botana para acompañar. Campaña de TV. Transmitimos tres comerciales para promocionar los aguacates de México en todo Canadá. Digital. AboChef. En colaboración con Taste organizamos el primer concurso de cocina digital enfocado en el aguacate. Participaron los chefs embajadores Víctor Soto y Aisyah Colachi junto con tres influencers. Alcanzamos a más de 6 millones de personas en nuestras plataformas digitales. Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube. Varios. Tuvimos más de 600 piezas de contenido únicas y deliciosas hechas por nuestra comunidad digital. Sitio web. Este año mejoramos la experiencia de usuario de nuestro sitio para ofrecer búsquedas y cargas de página más rápida. Desarrollamos cinco clips y 10 nuevas divertidas y coloridas recetas con aguacate. Desde bolitas de jalapeño hasta pie de chocolate, donde el aguacate es protagonista. Implementamos nuevas y divertidas maneras de compartir el amor por el aguacate, con la ayuda de tres embajadores de marca. Jan Kachung, Marley Cohen, Shannon Sachs. Por medio de su contenido, destacaron cómo el aguacate juega un papel importante en su alimentación y salud. Diez influencers en todo el país compartieron recetas fáciles y sanas a sus seguidores. Mes de la nutrición. Nos asociamos con la nutricionista Cynthia Marcotti para crear tres video recetas que reflejaran la versatilidad, nutrición y sabor del aguacate. Marketing para compradores. Aprovechamos anuncios físicos y digitales para llevar los aguacates de México a las manos de los canadienses con activaciones en tiendas. Los abolovers pueden ordenar sus aguacates directo desde la AMO. Además, en colaboración con Kraft invitamos a los consumidores a probar la fruta de una manera diferente. A. Renovamos nuestra asociación con IGA para la Copa Stanley. Para la temporada decembrina colaboramos con Metro para ser parte de su calendario navideño y tuvimos presencia de marca en su sitio web y en sus tiendas físicas. Formamos parte del concurso online de Metro para el Super Bowl. Nuestro logo fue incluido en diversos puntos de venta y en su comunicación digital, boletines, anuncios web, redes sociales y otros más. Llevamos a cabo promociones con el programa de Lealtad del Oblo. Entre más aguacates compraran, más puntos ganaban. Aumentamos la presencia de aguacates de México con algunos consejos y trucos sobre cómo madurar el aguacate. Lanzamos nuestro primer concurso para dispositivos para la temporada del Super Bowl con increíbles premios. Los concursantes debían agarrar los elementos para preparar un guacamole. Anuncios pin. Desarrollamos dos pins. Uno para atraer los ojos canadienses con contenido colorido y otro tematizado con la Copa Stanley. Tal. Nos unimos con Samuel Echef para ofrecer talleres de cocina. Tuvimos una transmisión vía Facebook y dos clases de cocina por Zoom. Nuestro primer evento presencial después de la pandemia. Un coro interpretó nuestro icónico Jingle y los transeúntes lo corearon por las calles de Toronto. CPMA. Participamos en la Feria CPMA de Montreal como parte del pabellón mexicano. Muchas acciones siguen y hay otras por venir, por lo que seguimos trabajando para convertir a todos los canadienses en Avolovers. Nos vemos pronto.